Me siento feliz por poder dar estos cheques a estos ganadores excelentes, increíbles. Más que 50 aplicantes han aplicado para esta beca y esos son los mejores de los mejores. Era un trabajo bien difícil escoger, pero gracias a la ayuda de los jueces, a Daphne, Shandy y el señor George Sivero, nosotros podemos hacerlo. Estoy sin palabras y lo único que puedo decir es gracias por la oportunidad. Un mensaje para los jóvenes que tienen sueños como tú y que a veces no encuentran como la salida. ¿Qué consejo les das a ellos? Primero, enfocarse, saber lo que uno quiere, trabajar fuerte y saber que aunque sea uno vea las cosas difíciles, imposibles, pero siempre hay alguien como el Jewel Foundation que le da oportunidades a uno para poder alcanzar los sueños que uno quiere. Estoy muy contenta de que lo recibí. Estoy muy contenta de que lo recibí. Estoy muy emocionada de ir a la escuela. Estoy muy contenta ya que esta es una nueva oportunidad para mí para seguir luchando por lo que yo deseo tanto que es estudiar medicina. Yo le aconsejo que no importa si caes muchas veces, te vas a levantar y siempre te vas a levantar más fuerte porque cada lucha significa algo que tú vas a lograrlo. Me siento muy feliz porque es una gran ayuda ya que mis padres no me pueden dar la ayuda de dinero para ir al colegio. Estoy muy agradecida porque gané esto y esto hace que mis sueños se hagan más realidad. Me siento muy orgullosa de Doris. Ella es tan merecida de este premio. Ella es un sueño de profesor. Ella es un trabajador. Ella es resiliente. Ella es inteligente. Estoy muy contenta de que ella le da este premio. Para mí, todos son ganadores por lo que ellos han logrado en su vida. Y estamos felices porque no hay ninguna otra organización que está ayudando a ellos porque no califican. Aunque personas con TPS y soñadores no pueden calificar por ayuda gubernamental. Y estamos felices que nosotros podemos hacer algo para ayudar a estos estudiantes.